¡El campeonato! ¡El mismo hasta la fecha! ¡Sersi Tiger! Tiger volando en las instrumentales, también en el aire. ¡Con ustedes, el felino aéreo! ¡Sersi Tiger! Tiger volando en el aire, el felino de las cuerdas, jamás con él te compara. Llamando al ring, por la esquina del campeón, el heredero del regalo, Estelarys, el príncipe del aire en Texas, Estelarys, Julián. ¡Con ustedes! ¡El campeonato! ¡El campeonato! ¡El campeonato! ¡El campeonato! ¡Con el referee de ese encuentro, Fisio López! ¡Lucha! ¡A una caída sin límite de tiempo! ¡Lucha! ¡Con el campeonato completo! ¡Ah! ¡Pero y el lópez! ¡En una esquina directamente! ¡Desde! ¡No hasta menos de la bonita! ¡Por regreso de la bonita! ¡El felino aéreo! ¡El mismo hasta la fecha! ¡Sersi Tiger! ¡En la esquina contraña! ¡El príncipe del aire! ¡En Texas! ¡En el héroe! ¡Tiene el grano! ¡Bastelarys! ¡Sersi! ¡Josuco! ¡Extelarys! ¡Junior! ¡Tener催! ¡Junior! ¡ jaki es su obra! ¡Junior! 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 ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Ahí está! ¡Otra! ¡Otra! ¡Ah! 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 ¡No? ¿On las piernas hay? ¿Con las piernas arriba? ¿Por qué? ¿Cómosea? ¡No, trigatelo! ¡Ah, va! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ah! ¡Denimos un nuevo equipo! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Cuántate! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Bora! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡No, Celina! ¡Sí! ¿No les gustó? ¡No les gustó! ¡No les gustó! ¡No les gustó! ¡No les gustó! ¡Ya cállense la 6 señora! ¡Ya! ¡Ven cállense la 6 señora! que se callen los hijos las señoras ¿sí o no? Estelariz 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 ¡Sersi! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salsi! 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 ¡Duro! ¡Salsi! 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 ¡Vámonos con la tercera y definitiva caída, compañero! Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 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 doce. ¡Ey! 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 Cuéntale el inglés. ¡Ey! Cuéntale el inglés, vosotros. Cuéntale el inglés. Uno, uno, uno. Se habla inglés. ¡Si se habla, no se habla de inglés! ¡Ah! ¡Vámonos con la tercera y trece! ¡No te crees! ¡Uuu! ¡Súper, mamá! ¡Ay! Él es una perna. ¡Puuj! Oja, 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 oja. ¡Puuj! 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 ¡Ojo! ¡Puuj! ¡No! ¡No, cabrón! ¡No, dale! ¡No! ¡Duro! 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 ¡Sí! ¡Venga, Dios mío! ¡Dúrgame! ¡Dúrgame, ¡dúrgame! 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 ¡Dúrgame, vén! ¡Dúrgame! ¡Dúrgame, escolín o no? ¡Qué dicen! ¡Un! ¡Noooo! ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! que si, que no si se puede si, que si que no que si que si, que no que si como que no, mira es el Ares es el Ares es el Ares es el Ares